Ok, buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la conferencia porque yo sé que es un tiempo de cada uno de ustedes es valeroso. Muchas gracias a todos nuestros invitados que están con nosotros este día, es miércoles, gloria a Dios que estamos todos vivos y aquí pudiendo tener la oportunidad de escuchar esta conferencia. Si son invitados, a la persona que los invitó, volte y diles gracias por darme esta oportunidad porque vamos a darte una información que te va a cambiar tu vida y es tremendamente lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar en unos cuantos días en México. Hace 18 meses se acaba de pasar la reforma en México. ¿Qué quiere decir eso? Se acaba de pasar la reforma que se rompió un monopolio donde se pasó la ley de telefonía, móvil y de energía. Entonces, ahora a nuestra compañía se nos ha dado la oportunidad de que podamos empezar a ganar como el señor más rico del mundo, Mr. Carlos Slim. Él es un señor que se hizo poderoso y bien rico porque en México él es el que controlaba todo lo de los celulares. Pero ahora se te está dando la oportunidad a ti que seas parte de este proyecto porque nosotros vamos a ser la primera compañía que vamos a venir a México, vamos a dar unas redes competitivas, vamos a poder ofrecer los servicios del 10 al 30% más barato, vamos a llegar con el montón de cosas que vamos a hacer un impacto social en México. Entonces, si son invitados y si son ya brand leaders o si son IDEO de los Estados Unidos, agarren sus libretas, agarren sus plumas y tomen notas porque todos van a crecer. Esa información es totalmente importante y si no es para ustedes, ustedes pongan atención porque ustedes conocen a alguien en su vida que necesita eso en su vida. Este tipo de oportunidad, este tipo de proyecto que nosotros vamos a implementar en México. Yo ahorita acabo de regresar de Philadelphia, fuimos a nuestra internacional y no he dejado de parar de trabajar, he sido de noche y día y todo, llamadas y bienvenidos a todos, 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 todos los nuevos brand leaders que acaban de meterse en menos de 24 horas. He recibido más de menos de 24 horas de personas que se están metiendo, tomando esta oportunidad de ser uno de los primeros pioneros. Antes de que comience, quiero decirles un poquito y introducirme. Mi nombre es Perla Bernal, yo soy desde Las Vegas, Nevada, aquí en los Estados Unidos. Soy de Acapulco, Guerrero, me vine a los Estados Unidos cuando tenía dos meses, fui criada en California. He podido mi carrera de profesión, soy enfermera del corazón, pero gracias a ACN se me ha abrigado un tipo de oportunidad que ahora puedo ser ACN todo el tiempo y puedo decidir de mi tiempo ahorita. Es mucha emoción porque el crecimiento de México en unos cuantos días va a ser totalmente diferente. Muchos de ustedes que están escuchando a hoy, sus vidas les van a cambiar en unos cuantos meses, no van a ser las mismas personas. Uno, porque van a crecer personalmente porque ACN, yo pienso personalmente, viniendo de este evento de Philadelphia, mirando, estudiando cómo todos nuestros leaders y todos nuestros mentors actúan y el poder de que estemos una unidad donde estamos todos juntos como una familia. Y miro cómo están bien cambiaditos, bien vestidos, bien profesional, todos bien educados. La energía es totalmente positiva, el crecimiento de personal es totalmente tremendo. Yo pienso personalmente que el mundo necesita ACN porque es totalmente increíble solamente ser parte de este tipo de familias. Vamos a comenzar, si están invitados, vamos a comenzar con nuestra presentación. Que tomen atención, no me va a durar muchos minutos, no voy a durar mucho, ¿ok? La oportunidad más grande llegó a México, estamos totalmente emocionados porque lo que va a llegar a México, la oportunidad tan grande, vamos a implementar una marca que se llama Flash Móvil, ¿ok? Y qué pasaría si pudieras cambiar una de las redes móviles rápidas y de mejor calidad con el poder de las redes sociales. Va a ser tremendo, muchachos y muchachas. Se va a poner el teléfono y las redes sociales, nos vamos a hacer este uno y vamos a hacer una cosa tremenda. Va a ser un poder tremendo que vamos a traer a México. La marca se llama Flash Móvil y nuestra visión, hay que hablar un poquito de nuestra visión. Nuestra visión es mejorar la calidad de vida de millones de personas. Como lo acabo de decir apenas a ustedes unos minutos, yo pienso que el mundo necesita ACN porque la calidad y el crecimiento de nuestra personal mente es totalmente grande. Y es una cosa maravillosa. Y con la gente que te rodea, con las personas que estás hablando todos los días, es tremendo. Flash Móvil va a ser la primera red social móvil en México que usa el poder de las redes sociales para llegar a todos. Vamos a hablar un poquito, pues hay tres factores, ¿ok? Tres factores claves por qué nosotros vamos a ser distinguidos en México cuando lleguemos y arranquemos. Un número uno va a ser el móvil. Número dos, redes sociales. Número tres, economía. Porque estás tomando notas, toma notas. Mira, son las tres claves que nosotros te vamos a dar. ¿Por qué nosotros vamos a ser tan distinguidos en este tipo de negocio? Industria cuando lleguemos a México. Número uno, el móvil. Ahorita hay más de 16.4 billones de dólares en la industria del móvil en México. Y a ti, que estás escuchando, que tú eres el invitado, vas a poder ser parte de este proyecto, de esta historia tan grande que va a pasar en México. Tú se te está dando la oportunidad. Ahorita, suponga atención. 107.7 millones de suscriptores móviles en México y ustedes van a poder ser parte de eso y poder agarrar un poquito de este pastel. La clave es, muchachos, la clave es ofrecer un servicio que todos necesitan, todos quieren y nadie puede vivir sin él. Voy a explicar un poquito aquí. No voy a decir malas cosas de las cosas como productos, cremas y nada, porque todo lo que está allá es bueno. Pero una cosa que me distingue en mi compañía, yo me siento 100% seguro, es de que yo no estoy vendiendo un producto. Yo no estoy vendiendo la mejor crema allá. Yo no voy a estar haciendo cuántas más cremas vas a comprar para que puedas generar dinero. No, yo te estoy ofreciendo un negocio, una oportunidad de que vamos a poder dar un servicio que necesitan. Todo el mundo necesita esto, el teléfono móvil que es el celular. La gente, si están corriendo hace tarde para llegar a una cita o al trabajo, si se les olvidan sus vitaminas, no importa. Si se les olvida la crema, no importa. Pero si se te olvida el celular, tú te vas a regresar, vas a hacer un U-Term, no te importa quién te mire, si es el frente de la policía o no, pero te regresas por ese celular. Porque es una adicción, es una cosa que la necesitamos, ya no es un lujo. Hasta los niños chiquititos andan trayendo su celular. Les voy a decir una cosa, a unos cuantos días fui a caminar con mis tíos aquí en Las Vegas en un parque donde están muchos, muchos, muchos niños jugando soccer, fútbol. Y estamos caminando y en la esquina notamos a una muchacha que se llama, que no tiene en casa, Homeless. Y estaba sentadita allá en un rinconcito, tenía su ropita, hace unas cuantas cosas ahí. Pero lo que sí noté es que ella tenía un teléfono, un I4S, y estaba en el Facebook y estaba con su teléfono. Y yo dije, wow, mi negocio es tan poderoso, porque como esta niña no tiene a dónde vive, de seguro no tiene cómo comer, pero sí está apagando su celular. Nosotros estamos en un tipo de negocio que es una necesidad, es una adicción, la nueva adicción de todo el mundo ahorita. Y toda nuestra tecnología va llegando con eso. Número dos, las redes sociales. Estamos más conectados que nunca. Y es bueno porque ahora yo no sé si son como yo. Yo mando todo text, yo mando todo por WhatsApp, yo mando todo por un email, yo mando todo por un Facebook. Pero al minuto que alguien me quiera llamar, me recojo el teléfono. Digo, ¿y eres esta persona rara? ¿Por qué quieres platicar si me pueden mandar un text? Pero la cosa es que ahorita todas las personas necesitan este tipo de servicio. Hay 1.59 billones de personas que usan el Facebook. Así es como hacen comunicación ahorita. Hay 1.0 billones que usan WhatsApp. Muchachos, yo soy una persona y no tengo nada más especial que ustedes que me están escuchando. Yo estoy creciendo y me estoy metiendo en un país de México. Yo aquí en Las Vegas y todos ustedes allá. Y tengo más de mil personas que se van metiendo en mi equipo. Y ahorita ya se metieron más de 200 personas desde que abrimos septiembre primero. ¿Y cómo hice esto? Yo no he viajado a México. Yo no he hecho mis giras todavía ni nada. Pero ¿cómo estoy creciendo y corriendo esto? Por WhatsApp. Yo soy una de los 1.0 billones de personas que uso y estoy creciendo todo un negocio por este tipo de redes sociales. Es tremendo lo que les estoy tratando de decir. 79% usa el Internet para acceder a las redes sociales. Todos nosotros, aquí está escrito, que usamos 3.2 horas al día solamente mirando redes sociales. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todas las cosas en los sociales. Es tremenda. Y nosotros vamos a poder ser parte de esto. Número tres, economía. Eso es triste, pero es una cosa que a ustedes si están escuchándome desde México, los hubiera de poner bien emocionados. Porque ahora ustedes van a ser parte de un proyecto que ya no van a poder estar así como estaban antes. Ahora tú estás tomando una decisión de cambiar la generación de su futuro, de su familia. Tú vas a decir, wow, yo me voy a parar y voy a hacer algo diferente. Y voy a luchar y trabajar. Y ahora nadie te va a decir, pues, ¿por qué no tomaste esta decisión cuando se presentaron esta oportunidad? No, tú estás tomando la decisión de ser diferente de todo el mundo. Porque esta oportunidad que se te está dando es tremendo. Allá en México, un esposo y una esposa con carrera, ¿ok? Oye, con un tipo de título bueno o que sean ingenieros o algo así. Los dos trabajando del 8 a 5 de la tarde, 40 horas a la semana. Entre dos personas son 80 horas a la semana. Manejan y van y eso. Y casi no están en la casa. No se pasan con sus esposos, sus hijos y nada. Se la pasan mucho trabajando y les llegan. Y lo más hacen juntos. Hacen un ingreso promedio mensual de un hogar en México. Hacen 19,422 pesos en México. Dos personas trabajando duro. 80 horas en una semana. Dos personas, papá y mamá. Y aquí nosotros le vamos a dar una oportunidad. Que puedas hacer este dinero en una o dos horas que le pongas al día. Y puedes casi cansar este tipo de dinero. La potencia es qué es lo que tú quieres en tu vida. Cómo quieres cambiar tu vida. Acabo de escuchar esto. Una señora dijo que una de nuestras Senior Vice Presidents, que se apellida David, ella dijo que comenzó a hacer un poquito de dinero para poder llevar a sus hijos a comer ni siquiera una o dos veces a la semana en un restaurante. Porque todo lo que ella luchaba trabajando y todo, no podía sacarlos nunca de al McDonald's. Pero ahora es una de las que gala más en ACN, una de las más millonarias. Y pues ahora ya hace más de esto, ¿no? Entonces, la oportunidad que se está dando aquí es poder cambiar tu financiera en tu hogar y la economía y poder cambiar la generación de tu vida y tu familia. Imagínate el poder de una de las redes móviles sociales. ¿Ok? Nosotros vamos a tener un servicio móvil creado para premiar a nuestros clientes. Vamos a tener los servicios confiables. Vamos a tener el Red 4G LT más rápido. Vamos a tener tarifas increíbles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a traer? Empezando octubre, vamos a traer el prepago a México. 84% del mercado en México ya usa el prepago. En otoño de 2016. Y luego vamos a empezar en el 2017. Vamos a traer el postpago. Así como nosotros hacemos en los Estados Unidos. Nosotros solamente trabajamos con postpago. También tenemos prepagos, pero casi muchos no usan eso. ¿Qué vas a poder traer tú? Tú puedes traer tu propio celular que tú ya estás acostumbrado. Puedes traer el mismo. Solamente te cambias y eres ahora con Flash Mobile. Si tú quieres tener tu propio número, porque ya todo el mundo ya lo tiene, o eres persona de negocio, si no quieres cambiar todo, no te preocupes. Puedes quedarte con el mismo número. ¿Quieres comenzar un nuevo número? No te preocupes. También lo puedes hacer con nosotros. Se lo hacemos tan simple, tan sencillo. No vamos a cambiar el sistema. ¿Ok? Entonces, si siguen conmigo, vamos a la siguiente página, por favor. ¿Quién es Flash Mobile? ¿Y por qué se escucha tan sexy ese nombre? Porque nosotros, nuestra compañía se llama ACN. Es la empresa matriz. Es la que le va a respaldar ese nombre tan sexy que se llama Flash Mobile. La compañía de venta directa número uno de telecomunicaciones y servicios esenciales del mundo. Nosotros tenemos más de 24 años de experiencia en la industria. Conocemos una compañía, si acabamos de empezar ayer. Entonces, si están escuchando esto por la primera vez, no piensen que, my God, ¿cuál es esta compañía que va a venir de los Estados Unidos aquí a México? ¿Cuándo empezaron? No, tenemos 24 años de experiencia en nuestra industria. México nos estudió más de tres años antes de pedirnos que nosotros vinieramos a su país e hiciéramos trabajo con ustedes. Entonces, la tarea ya se hizo. Ya la oportunidad se les está presentando. Ya va a llegar en tu casa. Ya va a llegar. Tú ya estás haciéndolo todo. Nosotros estamos en 25 países, México incluido, y en cuatro continentes. Entonces, vas a poder tú, cuando empieces a ser un brand leader y agarres tu propio negocio y ser parte con nosotros, no lo más vas a poder hacer servicio en México. Vamos a tener algo que se llama fund track. Esto quiere decir que tú vas a poder hacer negocio en todos los 25 países. Entonces, imagínate, tú te vas a convertir en una persona empresaria de un nivel global que ahora vas a poder hacer. Tú en México, en Hidalgo, vas a poder hacer ese trabajo y agarrar clientes y se te va a estar pagando de personas de aquí desde Las Vegas, Nevada. Como decir, tengo uno de mis líderes. Tengo una que vive en Guadalajara, Lucero Contreras. Tiene familias que vive aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Ella ya cuando vino aquí, agarró sus celulares de todas sus tías y sus sobrinos y esos. Y ahora ella se le está dando una comisión cada vez que sus tíos aquí en los Estados Unidos están pagando sus servicios. Tengo a una muchacha que vive en Hidalgo, la señorita Reina Zamora. Ella ya va a empezar a darle a su papá que vive aquí en Las Vegas para poder agarrar sus servicios. Y ella le va a dar una comisión por todo lo que su papá usa aquí en los Estados Unidos. Ahorita se cambió todo, ¿no? Es tremendo esa oportunidad que se les está dando a ustedes. Nuestra mentalidad es de que los que estamos viviendo en los Estados Unidos, nosotros estamos ayudando a nuestra familia en México. Trabajamos y mandamos dinero. Pero ahora se está dando la oportunidad totalmente diferente. Ahora tú no te tienes que ir de tu país. Puedes quedarte en tu país. Tú puedes hacer negocio donde tú quieras. Tú puedes empezar a mandarle dinero a la gente que vive en los Estados Unidos. Puedes ganar con la gente que vive aquí en los Estados Unidos. Es una cosa totalmente grande. Nosotros hicimos en el 2015 800 millones de ingresos y tenemos más de millones de clientes alrededor del mundo y seguimos creciendo. ¿A quién ponemos que te gustaría obtener un servicio móvil gratis? Ve por tu 5 y gana mejorando la calidad de vida de muchos. Bueno, les voy a decir cómo van a ser las maneras que ustedes pueden ser parte de Flashmobile. De este proyecto tan tremendo. Si estás tomando notas, número uno, te puedes convertir en nuestro cliente. Aquí es una compañía de adquisición de clientes. Nosotros te agradecemos porque así nosotros hacemos el dinero, el ingreso. Necesitamos los clientes para que podamos crecer nuestro empire, ¿verdad? Entonces, y cada vez que nosotros adquiremos un cliente, escúchenme bien. Si yo agarro un cliente ahorita, a un niño en México se le va a dar de comer. Bueno, al otro mes, cuando el padre, ese cliente, su servicio, otro niño en México se le va a dar de comer una alimentación. Eso se va a llamar Alimentando Niños, el proyecto Alimentando Niños. Aquí en los Estados Unidos se llama Project Feeding Kids. Aquí lo hacemos en los Estados Unidos. Vamos a traer lo mismo y implementarlo en México. Imagínate el impacto social que vamos a hacer, solamente enfocándonos en nuestra generación, a nuestros niños, nuestros futuros, nuestros futuros doctores, nuestros futuros abogados, las personas que nos van a cuidar a nosotros y van a ser nuestro fruto. A mí, ¿cómo le vas a decir no a ese tipo de oportunidad? Porque vas a hacer una diferencia cada mes, usando una cosa que ya lo estás usando de todas maneras. Ok, so, puedes convertirte a nuestro cliente. Cámbiate con Flash Mobile, recibe tu móvil gratis. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te conviertes en mi cliente, me refieres cinco personas, tu servicio va a ser gratis. Déjalo repito otra vez, porque ahorita de repente ya todos se pusieron bien alertos, porque a todos les gusta la palabra gratis. Lo que acabo de decir es que si tú te conviertes en un cliente que es Flash Mobile, tu servicio móvil va a ser gratis. Quiere decir que tú me refieres cinco personas y nosotros te vamos a eliminar tu servicio. Tú vas a ofrecer tu servicio gratis. Imagínate cómo van a correr la voz todos los millennials, porque de esos muchachos del 17 a los 30 años, solamente trabajan para pagar su servicio de celular. Ahora tú les vas a poder ofrecer este tipo de servicio también. Ver por tus hijos o más amigos y ayúdalos a cambiarse con Flash Mobile y recibe su servicio gratis. Nosotros no vamos a tener contratos. No vamos a hacer cargos adicionales. No va a haber membresía. No vamos a verificar tu crédito. Va a haber más de 100 mil puntos para recargar saldo. Eso quiere decir que vas a poder ir a recargar tus tarifas y pagar al modo como ustedes ya estaban acostumbrados a pagar. Discúlpenme. Número dos. Aquí es la cosa más interesante. Número dos. Conviértete en brand leader. Construye tu negocio de Flash Mobile y el costo está tan pequeño. 5,250 es el costo. Muchachos, para un negocio que vas a crecer en 25 países, 4 continentes, más de 24 años de experiencia, que va a estar respaldándote a ti. Y tú, lo único que tienes que hacer es adquirir clientes y recibir esos cheques. I mean, wow. Vas a obtener una tienda de comercial de líneas, mantenimiento a tu realización diaria. Vas a tener atención de clientes en México. Todo eso quiere decir que tú vas a llamar al Headquarters y van a hablar en español. Pero a veces tú vas a entender qué es lo que te están diciendo porque tenemos nosotros otra patriz en México de EFE, en la Ciudad de México. Seguimientos de clientes, herramientas de marketing en línea, plataformas sociales de adquiridos en línea. Recompensamos a nuestros brand leaders que pueden ahorrar, pueden compartir, comparte y pueden ganar. Aquí, si tomas por correr la voz, nosotros te vamos a recompensar. Las comisiones personales residuales. Aquí, ahora es donde te voy a explicar, si eres invitado, ¿cómo vas a ganar el dinero aquí? Hay muchas maneras que hacen, de las formas de cómo vas a ganar este ingreso. Primero, comisiones personales residuales. ¿Qué quiere decir residuales? Yo sé que hay mucha gente que nunca han escuchado esta palabra. Residuales quiere decir como el señor Juan Carabiel. Que descanse en paz. Él, ¿qué es lo que hizo? Él hacía canciones y las grabó solamente una vez. Y cada vez que se lo escuchaban en el radio, en la televisión, en el YouTube, en el iTunes, a él se le daba un pago que se llama residual income, que quiere decir residual. Cada vez, cada vez, cada vez. Pero él hizo el trabajo una vez y cada vez que esa canción se escucha, a él se le está pagando. Es igual que nosotros nos vamos a estar haciendo aquí. Tú vas a hacer el trabajo de, con vez que el cliente se convierta como un cliente con flash móvil, el trabajo te va a durar como menos de 10 minutos, pero mes con mes, tras mes, tras mes, año tras año, tras año, mientras que ese cliente siga pagando su mensualidad y su factura, aquí se te va a llegar una comisión personal residual por ese cliente que hiciste el trabajo una vez y ya. Y lo único que lo vas a querer, sí, porque cada mes te va a llegar tu cheque. Y todos juntos van a poder alimentar a un niño en México. Aquí son los puntos. Del 1 al 19, te van a pagar este punto de cliente 1%. Del 20 al 29, te van a dar un 3%. Esto es el personal residual. Del 30 al 39 puntos, te van a dar 5% de todo lo que estás ingresando. ¿Ok? Pero aquí, si quedas más de 40 puntos, ya te están dando lo máximo, porque aquí te pagan del 1 hasta el 10%. Vas a llegar a 20 servicios, ya vas a estar al 10%. Personal. Es una residual personal. Todo lo que tú hagas, todo lo que tienes que tú hagas, depende de todo el volumen que tú hagas de billing, te van a dar un 10% de todo eso. ¿Ok? El otro volumen que te van a pagar es un ingreso residual adicional. ¿Ok? Asume que cada brand leader refiere a otros dos leaders y cada uno adquiere 20 clientes. Toma eso un ejemplo. ¿Ok? Entonces, si están mirando y me están siguiendo, vamos a tener aquí, dice, niveles, residuales, equipo y clientes. Vamos a empezar en el número 1. En el número 1, en esa línea, te van a dar la compañía un cuarto por ciento. Cuando tú invites a dos más personas y les enseñes a cómo convertirse como un brand leader, les vas a enseñar cómo adquirir 20 clientes. Y cada uno, ya vas a tener 40 puntos. A ti te están dando un cuarto por ciento por los 40 servicios de clientes que estas personas agarraron. Y tú no hiciste el trabajo, lo hicieron las nuevas personas que acaban de meterse. Número 2, otra vez, te van a dar un cuarto por ciento. Esas dos personas se lo enseñaron a otras dos personas. Ahora ya tenemos cuatro personas. ¿Cuántos clientes? Son 80 clientes. Esos 80 clientes, tú no fuiste si los agarraste. Tú no mal enseñaste a las dos brand leaders que ellos enseñaron a los otros y ellos le enseñaron a los otros. Pero a ti te están pagando un cuarto por ciento por algo que tú hiciste, pero por ti si estás creciendo tu equipo. Pero si vas mirando hasta abajo, en el nivel número 7, ACN te va a dar 6 por ciento. Imagínate, si todas dos personas enseñan a dos personas a dos personas y dos personas a 18, a 8, 16, 32, 64. Ahora ya tienes 128 personas abajo de ti. Y lo más que enseñaste a dos personas cómo encontrar dos personas y cada uno va a abrir su propia línea, cada uno va a ir a ganar 20 servicios, ahora te van a estar pagando por 2,560 clientes al 6 por ciento. Te van a dar un ingreso residual adicional, algo que tú no hiciste. Esto se llama leverage. Esto es como trabaja Starbucks. Esto es como trabaja McDonald's. Esto es como trabaja Mr. Carlos Smith. Ahora te va a dar la oportunidad que puedas agarrar también este tipo de ingreso residual. Te van a pagar personal y te van a pagar el ingreso residual adicional por crecer un equipo y por enseñarles los simples pasos, cómo hacerse un brand leader y cómo calificarse. Aquí también te van a dar posiciones alcanzadas y bonos de adquisición de clientes, aparte de todas las otras metas de cómo te pagan. Aquí, si le enseñas a las dos personas nuevas que las invitaste abajo de ti y les enseñas cómo calificarse, aquí te están pidiendo que agarres ocho puntos de clientes, eso quiere decir cuatro servicios, ¡pum!, ya te calificaste. Ya llegaste a la posición donde puedes comenzar a agarrar ingresos. Pero si subes a la posición de Executive Team Trainer, Executive Team Trainer, ahora ya tienes uno, dos, tres, cuatro personas abajo de ti, otra persona se mete, le enseñas a cómo hacer el simple paso de calificarse ocho puntos, cuatro servicios, ¡pum!, ya son. Pero aquí a CN te va a dar adicional, adicional un bono de adquisición de clientes a trescientos pesos por cada persona que se meta abajo de ti y haga el simple paso de calificarse. Ahora si te subes, Executive Team Leader, tú y todo tu equipo, incluyendo, agarren en total entre tú y todo tu equipo cien puntos, ya llegaste a esa posición, Executive Team Trainer. Pero la persona que se meta abajo de tu equipo, venga y haga lo mismo, te enseña cómo calificaste cuatro puntos, a mí, cuatro servicios que quiere decir ocho puntos, ahora sí, por tener el título de Executive Team Trainer, Leader, te van a dar ochocientos pesos. Imagínate, si llegan como diez personas en un mes y todos te califican en menos de treinta días, por cada persona te van a dar ochocientos pesos. Adicional, de todas las demás partes de cómo te pagan aquí. Luego vas a llegar a la posición que todo México ahorita tiene en su meta. Todos quieren llegar al Team Coordinator. Y yo sé, y estoy exacta, que sí van a haber muchas personas que van a ser Team Trainers en menos de un mes allá en México. Van a llegar a esa posición y si tú y todo tu equipo tienen ochocientos puntos personal y línea de serpente, cada persona que se meta abajo de ti y tú le enseñas a hacer el mismo paso de que se califiquen ocho puntos, cuatro servicios, a ti te van a dar hasta dos mil trescientos pesos solamente por ayudar a la persona que acaba de entrar en tu equipo. Aquí la compañía piensa que lo más alto vas subiendo y estás haciendo mucho trabajo porque ya tienes un equipo grande que van a recompensar más. Entonces, a veces van a ser personas que tú conoces, pero tú hiciste el trabajo, pero se te va a pagar a ti porque tú ya tienes ese título. Y a todos los demás también se les va pagando, toda la gente que va abajo y tenga su título, se les va pagando lo que ellos merecen también. Y casi una persona hizo el trabajo y todos los de arriba les van a pagar todavía. Entonces, es una cosa totalmente grande, ¿no? Eso es parte de todo, todo, todo lo demás de manera que ustedes van a poder agarrar ingresos. Entonces, para además decirles un poquito, una, vamos a eliminar tu servicio nomás refiriendo cinco personas. Dos, vas a agarrar dinero a un ingreso personal, personal, todo lo que haces y tu esfuerzo personalmente. Número tres, te van a dar un ingreso residual adicional por crecer un equipo y por enseñarles a cómo calificarse y cómo crecer un equipo correcto. Te van a dar todos sus ingresos. Entonces, imagínate, va a ser una cosa totalmente grande, que vas a empezar a ganar dinero y vas a saber de dónde va a caer, pero va a empezar a llegar y vas a querer hacerle más de lo que yo quiero hacerle. Ya vamos terminando. El entrenamiento y soporte es totalmente grande en nuestra compañía. Entrenamientos para desarrollar tu negocio hay mucho. Esto, lo que estamos haciendo ahorita es una conferencia, esto es un evento, esto es un entrenamiento para todos. Tú invitas a tus invitados, yo que yo tengo un poquito más de experiencia, yo hago todo el trabajo para ustedes y poco a poquito cada uno de ustedes van a empezar a ser sus propios líderes y van a empezar a hacer lo mismo y van a empezar a crecer sus equipos grandes. Pero nunca vas a estar solo, es tu propio negocio, pero nunca vas a estar solo. Nosotros te vamos a estar paso por paso al lado de ti hasta que tú te sientas a gusto y ya puedas correr por ti mismo. Tenemos un sistema de soporte en línea, tenemos entrenamientos locales, regionales y internacionales. Nuestro próximo internacional va a ser en Phoenix, Arizona, el segundo, tercero y el cuarto de diciembre. Si ya son brand leaders, empiecen a buscar la bandera, regístense, empiecen a agarrar sus hoteles y la modo de cómo se van a venir. Si viven en México, cuéntenme a mirar sobre las visas y los pasaportes para que ya tengan todo listo. No se van a poder perder este evento porque yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando en México y los que están trabajando bien duro, y ustedes lo saben, ustedes van a ser los que se van a estar promoviendo. Cada uno de ustedes van a caminar por esa stage y todos van a agarrar un reconocimiento con los co-founders. Van a haber más de 25,000 personas en una arena y les van a estar aplaudiendo, los van a grabar, les van a tomar fotos, van a agarrar un reconocimiento totalmente grande. No se pueden perder eso porque ahí nosotros vamos a aprender a cómo ser leaders y cómo desarrollar nuestro negocio. Conéctate con Paz y Gana y síguenos también por todas nuestras redes sociales, FlashmobileMX, FlashmobileMX con Facebook, at FlashmobileMX en Twitter, www.flashmobile.mx en nuestra red, en nuestra internet, y en Instagram, at FlashmobileMX. Esta conferencia fue grabada, puedes ir a freeconferencecalling.com, freeconferencecalling.com, pon el código que nosotros usamos para meterte a esta conferencia, puedes escucharla, puedes usarla para entrenamiento, puedes escucharla. Si tienes un inventado ahorita, quieren escucharla otra vez o quieres, no sabes qué decir, pero te lo quieres presentar a alguien, puedes usar esta presentación y lo más que lo escuchen y si necesitan cualquier cosa después, entonces ya les puedes ayudar porque yo te estoy haciendo todo el trabajo a ti para hacértelo más fácil. ¿Ok? En esta línea, por todos los invitados que tenemos, tenemos tres tipos de invitados. El primer tipo de invitado que tenemos es, ya, enséñame cómo me quiero hacer un Brand Leader, cómo le hablo. Nosotros aceptamos tarjeta de crédito, débito y también el efectivo que es cash. La persona que te invitó te puede enseñar los pasos, cómo puedes atender tu licencia como Brand Leader. Entonces, bienvenido si tomas esa decisión, gracias y bienvenido a nuestra familia. Y hay que empezar a hacer entrenamiento y correr la voz y crecer un equipo totalmente grande para que cuando arranquemos en octubre, tú ya tengas un ejército y podamos empezar a agarrar dinero al minuto. Si eres de las personas número dos, tengo preguntas, pero como nosotros estamos bien listos, tenemos las respuestas. Cualquiera de tus preguntas, ya tenemos 24 años en experiencia, te las vamos a poder responder. Para eso estamos a sus órdenes. Número tres, quieres a la persona, ¿sabes qué? Estoy bien ocupado, yo ahorita no puedo con algo más, pero sí quiero ser tu cliente. Gracias. Nosotros estamos en una compañía que es de adquisición de clientes. Tu servicio y tu trabajo va a ser totalmente grande para nosotros porque necesitamos los clientes. No nomás vas a hacer nuestros clientes, no nomás vas a apoyar la persona que te invitó a escuchar esta información con sus sueños. Esa persona que te invitó está luchando por algo. Esa persona que te invitó a escuchar esto está tratando de cambiar la generación de su propia familia. Esa persona tiene algo personal, un porqué que quiere cambiar. Tú apoyándolos y siendo su cliente va a ser totalmente grande porque no nomás apoyando a la persona que te invitó a escuchar esto con sus sueños y sus metas, pero juntos van a poder dar una alimentación a un niño en México. Esto va a ser un impacto totalmente tremendo. Se lo agradecemos porque es una cosa grande social que vamos a hacer en México. Si tienen cualquier pregunta, regresen a la persona que los invitó. Si ustedes son brand leaders y son IDOs y están escuchando esta llamada, pero tuvieron a personas que estuvieron en esta conferencia, terminando la conferencia, llámale para atrás a la persona y pregúntale qué es lo que les cuestionó más de este tipo de conferencia, cuál información les gustó más. Mi nombre es Perla Bernal, aquí desde Las Vegas. Cualquier cosa que necesiten, ustedes ya saben mi información, cómo me pueden buscar. Vamos a tener otra conferencia para los brand leaders solamente mañana. Ustedes ya saben el tiempo. Regresen a sus brand leaders y pregúntenles cuál es la información y cuál es el número especial que estamos usando para el entrenamiento solamente para los brand leaders. Entonces, si le estás pensando, apúrate para que ya empieces a hacer entrenamiento con nosotros. Buenas noches a cada uno de ustedes. Se cuidan. Y si decidieron meterse parte de nuestro proyecto, bienvenidos a nuestra familia. Besitos y buenas noches y bendiciones. Bye.